Música Donde empezó a cambiar con la onda Dice socios para este negocio Aquí es donde comienza la historia Música Se acababa el recurso Unicamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Para decir que un avión robado Cuando me agarraron La vivencia sale por un rato Como perros me andaban buscando Le batallaron un par de años Música Se me fue una persona y por lo tanto No voy a olvidar Un amor que no tuvo esperanza De besita llené con mis padres Pues no se extrañaba Pero nunca me lo imaginaba A que te llevaron a la casa Y por primera vez me amallaban Música Música La prisión fue para mí una escuela Cambiaron los consejos Ahora los hijos eran de coca Metí con la gente y me río Y me fui pa' Colombia Con Pablito, Escobar y la bola Hice mucho dinero y respeto Música Se asomaron también las traiciones Sin caída y luego Música En la mente De años cayeron Después de que salía Solo importe mi princesa Pues pasaba mi tiempo con ella La feliz tan solo con verla La acompañaban siempre a Venezuela Música Música Y con los tendidos Me dijeron que voy pa' Cali Por mi amor Eso le provee a mi princesa Me conecto con viejos y amigos Pa' ventanos, vale De volar se levantó la feria Pero me dieron otra sorpresa Y por qué será que estará reja Música Música Cuantos errores he cometido Recordé a mi padre Cuantas veces que no le hice caso Fue real el dinero Y por qué no es lo importante El viejillo de verano extraño Sesenta años Perdió a mi sentencia Se despide el americano Música Vamos a quedar más corridos por supuesto Recoches el viento que estaba pendiente Vamos a mirarla rápidamente Dice más o menos Aida Música 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 Porque conforme no puede estar Música Música Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste bajo el hogar Música Por el ser de abajo Me despreciaron Música Y lo hizo que algo de mi vida Música Música Más vale un año De vacas gordas Que ascienden perro En cualquier rueda El amor y el dinero Y a los cachorros, tío, tío, tío ¡Apóyalo! ¡Bien, bicholito! ¡Oye, tu papá y yo te tengo de dentro! ¡Los míos, me tomaron! ¡Y me quise regresar! ¡Los míos! Música Hasta los tiempos me han reprochado, porque a mi tierra me vuelto a bajar Música Y es que no es más, es gracias Música Yo tuve un sueño que no he logrado, si no lo logro no vuelvo a bajar El amor y el dinero Música No se logra, nunca es mi riesgo Música Sin jugar yo he perdido Música Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr Hay que hacer el lucho allá, hay que bajar Hoy la batalla me muevo Música Dios mío, dame tu mano Si no quieres me regresa Música Música